Hola a todos, soy Ro y esta vez les traigo un video acerca de agarres, grabs o throws, como le quieran decir Primero voy a empezar para explicarles a los que no saben nada de juegos de pelea, para que sirven los agarres y que son Un agarre es un ataque que se utiliza para pasar sobre la guardia, a que me refiero con eso Significa que si yo pongo a mi oponente a bloquear todo, pueden ver que aquí sin importar nada, todo lo va a bloquear Puedo apretar lo que yo quiera y lo va a bloquear, pero si yo uso, creo que Noctis tiene lo suyo, mejor uso el generico Si yo uso un agarre, el oponente no va a poder bloquearlo Esto generalmente es la manera en que uno vence una buena defensa de bloqueo en juegos de pelea Pero Tekken tiene su propio sabor de agarres, por así decirlo, si es que ustedes vienen de otros juegos de pelea Y a lo que me refiero con eso, va a quedar más claro un poquito más tarde en el video Primero les quiero explicar como se hacen los agarres generalmente Existe una clase de agarres que se les dice los genéricos Es el 1 más 3 Y el 2 más 4 Todos los personajes tienen acceso a estos dos agarres El 1 más 3 va a respetar el lado, como pueden ver aquí Otro ejemplo Y el 2 más 4, si es que lo hago bien Nos cambia de lado Entonces pueden usar estos agarres genéricos, dependiendo del contexto Para ver si es que se quieren quedar en el mismo lugar Como aquí lo pueden ver O si quieren cambiar de lugar Por ejemplo, si fueran Dragunova Si yo fuera a agarrar a Dragunova, va a ser el agarre de 2 más 4 En este caso, él tiene ventaja, ¿no? Porque me puso contra el muro Ahora, estos dos agarres genéricos Tanto el 3 más 4 y el 2 más 4 Que se pueden hacer también con un adelante Vamos a hacer que nada más haga uno Se pueden quebrar con el botón 1 O el botón 2 A esto me refiero de que nos podemos sacar del agarre O se les hace un break Como les dicen allá en los países angloparlantes Como son agarres genéricos O más bien, esta es la definición de agarre genérico Se puede quebrar con cualquiera de uno de los dos botones de 1 o 2 Pero no los dos Si yo aprieto los dos, como pueden ver en mi historial de comandos Me va a agarrar Y los botones de patadas no hacen nada Yo puedo hacer lo que quiera con ellos No me va a ayudar Me va a pegar igual Realmente mi única manera de quebrar este tipo de cosas Es apretar 1 o 2 Ahora, todos los agarres genéricos Generalmente se van a ver como si Nuestro oponente extendiera una sola mano Aquí Dragonove está extendiendo la mano derecha Así es como pueden saber O más bien Adivinar Que un agarre es genérico Porque no son los únicos agarres que hacen esto Y muchas veces cuando quiebren el agarre Como pueden ver aquí Hay un cambio de posiciones Así que no solamente se utilizan los agarres para quebrar guardias Sino para tener un cambio de posición Que sea beneficioso para nosotros O el oponente lo puede usar así What's up, cállate Se me olvidó apagarlo, disculpen Bueno Sigamos Los agarres genéricos siempre son altos Siempre se quiebran con 1 o 2 Y todos los personajes lo tienen Y existe otra clase de agarres Que es básicamente Todos los agarres que no sean genéricos Que se pueden hacer de distintas maneras Dependiendo del personaje que uno tiene Y esta vez escogí a Dragon Porque él presenta la clase de agarres Que quiero mostrar en este video Y básicamente cualquier otro agarre Que no sea el genérico O más bien Los dos genéricos Se les conoce como agarres de comando O Command Grabs O Command Throws Generalmente en juegos de peleados De los Command Throws Son Son Inzafables Es decir No se les puede hacer break Pero ese no es el caso en Tekken En Tekken se pueden quebrar también Como pueden ver Este se ve muy parecido al agarre genérico Y realmente no hay gran diferencia Que yo pueda ver Pero este agarre que yo puse Dragunov a hacer Que es el Victor Clutch Y puedo ponerlo a hacer El Reverse Victor Clutch Que tengo aquí Estos dos agarres Van a verse como si Dragunov Fuera a lanzar solamente una mano En este caso la mano izquierda Y ahora esta es una regla general De Command Grabs en Tekken Los agarres que extienden la mano izquierda Se quiebran con uno Los agarres que extienden la mano derecha Se quiebran con dos Y los agarres que extienden las dos manos Se quiebran con uno más dos Pero cualquier otro botón No va a funcionar Y va a hacer que el agarre Sea efectivo Como pueden ver Esta es una herramienta potente Si Porque tienes que Su oponente Tiene que valerse De sus reacciones De su conocimiento Del otro personaje Para poder saber Que quiebre hacer Más bien del conocimiento De los agarres en Tekken El problema Es que en Tekken Generalmente tenemos Tantas cosas De que preocuparnos Y reaccionar Que uno no va a poder Quebrar todos los agarres Que vienen Y yo les recomiendo Hacer el siguiente ejercicio Para empezar a afinar Sus reacciones En la defensa Pongan a Agarren a Dragunov Pongan a hacer Uno de los dos agarres Que tengo aquí Que es Reverse Victor Clutch Y el Victor Clutch Que está aquí Pongan estos dos Y pongan a Dragunov A hacer A hacer los dos De manera aleatoria Es decir Escojan los dos Con un peso distinto De cero Como lo tengo aquí Si se les hace Muy difícil El ejercicio Pueden cambiar El intervalo Que sea largo Pero la verdad Yo recomiendo Que lo hagan normal Y solamente Estos dos agarres Que ya saben Que van a cabrar Con uno O con dos Dejen que Dragunov Lo haga Y ya falle Van a empezar A acostumbrarse A que quiebre Deben de usar Tomen su tiempo No se apuren Es importante Usar el quiebre Correcto Aunque fallen Porque esto Les va a permitir Reaccionar cada vez Más rápido Pero si empiezan A ensuciar Sus reacciones Con inputs Incorrectos Puede que Este ejercicio Sea contraproducente Una vez que estén Bien acostumbrados Van a estar listos Para empezar A meter los otros Agarres de Dragunov Bueno El otro agarre de Dragunov Que es el Blizzard Rush Que está en la lista De movimientos Y ya lo tengo grabado Aquí Este que está Aquí abajito Este específicamente También le dicen Bar Fight Porque parece Que está en un bar Y te lleva al piso Este se quiebra Con uno más dos Y si lo añado Yo al ejercicio De repente Mi tarea Es un poquito Más difícil Y pueden ver Que ahí fallé Pero por no haber Apretado el uno más dos Bien Me salió bien Pero Este ejercicio Es difícil Y requiere Tiempo y práctica Para dominar Como pueden ver Ahí fui lento Pero vale muchísimo La pena Acostumbrarse a las animaciones De los agarres Para que su defensa Sea aún mejor De lo que ya la tienen Les debería de recalcar Que no son todos Los Command Grabs Que existen Estos son los Command Grabs Más Generales Que les puedo contar Por ejemplo Dragon Obtiene Una teclada Que también puede ser Clasificada Como un Command Grabs Que es este Que está aquí Seguramente ya les ha pasado ¿No? Ya los han teclado antes Como pueden ver Este es medio Y se quiebra Se debería de quebrar Con uno más dos No voy a entrar En mucho detalle Sobre las tecladas Y otro tipo de agarres Porque Estos son los agarres Que quería cubrir Con este video Los agarres genéricos Y los Command Grabs Más comunes Que son los que se quiebran Con uno Con dos Y uno más dos Solamente les quiero Recalcar algunos puntos Las reglas que les di No están escritas en piedras Existen personajes Que tienen Excepciones Generalmente son los Kings Estos personajes Que tienen más caras De leopardo Ellos pueden romper Estas reglas Y es la razón Por la que tienen Este Los mejores mixups Del juego En cuanto agarres Y por eso Se les conoce Como los grapplers O luchadores Por así decirlo No sé cómo traducirlo Del juego de Tekken No es porque Sus agarres Sean imbloqueables O inquebrables Sino que sus agarres Son muy difíciles De quebrar Porque No todos son Quebrables Por reacción Ellos sí Te pueden obligar A adivinar Porque tienen agarres Que parece que Se quiebran de una manera Pero no Se quiebran de otra Y Ese es un tema Para otro video Pero Si les voy a dejar Este punto Generalmente Si ven que solamente Se extiende una mano Como estos dos agarres Que tengo aquí Esto sí lo pueden practicar Para todos los personajes Y esto va a ser cierto La extensión de una mano Siempre va a quebrarse Con esa mano Es decir La mano derecha Con dos Y la mano izquierda Con uno Donde puede ponerse Un poquito difuso Es cuando Salen las dos manos Como les digo Los kings Tienen la habilidad De que hacer que este agarre Se quiebre con uno En vez de uno más dos Y es donde hay problemas Este no es quien Pero bueno Voy a hacer un video Solamente para eso Y para los multitrows El tackle de Marduk No voy a entrar En profundidad De esos temas Voy a poner un poquito Más de detalle En la descripción Del video Y las notas Que están linkadas En la descripción Del video Y como último punto El ejercicio Que les enseñé De grabar al oponente Hacer distintos agarres Existe una aplicación Para eso Para que se lo lleven A su celular Si tienen Android O iPhone O iOS Más bien Hasta donde yo sé La aplicación No funciona para Teléfonos Windows Afortunadamente Sé que esa es una minoría Del mercado Entonces para la mayoría De ustedes Les va a servir Esta aplicación Y la aplicación Se las voy a linkar En la descripción Del video Y en las notas Del video Y bueno Este fue el video Más básico de agarres Que les puedo traer Y fuirra Nos vemos después